El rey de los éxitos, el clonix, huevo Este bonito programa nos da muchísimo gusto que ya casi contamos con lleno impresionante En esta super ocasión, ¡vamos a bailar! Cumbia 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 ¿Qué cumbia se baila en Puebla? Vamos a bailar las boletas cumbias, la cumbia del abuelo borracho Una cumbia editada para toda la seguridad de Chonaca que está en la entrada, que ya nos acompaña ¡Vamos a bailar! El clonix Todos los allayines, es de historiadores ya presentes El famoso Furcio Chuponcito Martínez Esta noche para patillete Chicas, ¿qué sabor? ¡Yendi! ¡Ay, la Yendi! ¿Vas a la cuadrilla de Choriente? ¡Este es el grito, el grito, el grito, el grito! Chicas, ¿qué sabor? ¡Váyanla! Cumbia ¡Este es el espectáculo de luz! Ya llegó toda la cuadrilla de San Ángel Esta noche para el César Y su gran amor la Ale Su pequeño espalda Sí, señor Todos los allayines del clave que no hay presentes Hoy de parte de sus sobrinos Esta noche Pensaron que no hay un saldín Ya se la pelaron Ya estamos aquí Estos chicas dos mojos, uno y dos Mi madre es jefe Isabel Que se escuche de putazo el famoso ¡Y si, 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 si Vamos a bailar El famoso perro Toda mi gente de San Pablo y Tocena Para el cariño El famoso cariño Todos los gallos de Camilo presentes hoy El alma de los sonidos en Puebla Producción es Karen Puma Esta noche Para el cuero y los rosetes El famoso churro Porras de la luna presentes hoy El peregrino ¡Le peregrino! ¡Pu Posto! El sur Gerade El otro nombre de dos regrinas El famoso pano con dos Sonidos Se da un nuevo El viejo perro El viejo perro El famoso Dintiopla Esta noche Para un cine La g-s護 y tour Chico de cariño El dibujo para Esta noche para ver La voz del Transformer Esta noche para el Lobo Y su gran amor ya haré Esta noche el Capo Paquito Y su quien Su carnal Todos los morros presentes Desde el Cintar salimos Todos los chavos locos Petro Esta noche Richard Miquel Toda la banda ya presente Uno, dos y tres Escorbutos Desde historiadores otra vez Esta noche Brian El famoso Lembra Venga al vaso de casa para rar Cuando bombes un cigarro Bueno ¿Y el hombre que te deja llorar? El Clone Recuerda Que la 1.92 Nunca te va a dejar de apoyar El famoso Chucky Sofra Esta noche para el Pato Toda la banda presente Yo presente El famoso Furcio Transformación Esta noche para Reyes Y se van a organizar 100% Petro El Alvaro Alvaro Toda la S7 Ya presente Con El Peregrino Ya presente Entreviesos de San Juan Y El famoso Aarón El Siempre Todos los reyes Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Sabel Hernández El Peregrino La Juanita ya se va Esta noche para Marín En las 3 Desde Jotlitan Chavos locos Desde el Encinar Ya presente Con el Patino Con la voz de Kier La voz de Pikachu Pika Pika Niños pobres de Clavigerón Es de Chicharren Y su clara marica La Cuatrilla Ocho Oriente Para Pate Suponcito El famoso Furcio Siempre Con la Internacional Lleva 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 Para Pate Y su amor Si, si, si Si, si Sabel Hernández El Peregrino Toda la Cuatrilla Ocho Oriente El famoso Caco En su entero juicio Ándale con sabor Esta noche para quien Sus raspones La voz de Arteña 100% 100% Chavos locos Desde el Encinar Petra El Richard Pique Estolín 100% Peregrino Corazón El alma de los sonidos En Puebla Como dice Para Pate Como dice Toda la Cuatrilla Cholín Presentes hoy El Peregrino Malditos Jogelones Malditos Jogelones El famoso Toker Y su gran amor La Cholita Venga el sello perrón El Peregrino A con esa sepa El famoso Rito Y su amor Yosgi La pequeña Andrea La de la Cuatrilla Ocho Oriente El Peregrino A con esa Como dice Agárralo chiquitén Porque no somos rateros Ni criminales Somos auténticos Originales Todos los chelos del alto Chicas Amore Locos del Paraíso Pinteros de Desde Chapulte Cumbia Borros del alto Pagra espontas Unido Esta noche noche Tienda en esta noche Yesi Yesi Esta noche para Anubi Jenny Chocobibi La pequeña chula Que es muy chula Juana Chirto Esta noche para Munga Todos los que mataron El famoso Chiu Chiu Es el macabón Y su gran amor Macabón Y su gran amor chula Todos los que mataron Bien Tiernos de Chacú De Cumbia Todos los que atraviesan De San Juan Borros locos Desde el alto Ya llegaron Todos los primos Primos ledo Desde Alam Esta noche para El chido El drupi El capriz Los matos locos El solitario El panter Y allá hecha El arpullec Allá presente Bandas unidas Malditos cogelones Chamacos locos Desde la usa Traviesos De San Juanito Chaneques de Aparicio Extremos De Amalucan Todos los que papacitos De la cumbia Huesos 1 y 2 Saiyajines Dragones 2 2 de marzo Docha la banda presente Hoy El alma de los sonidos En Puebla Un saludo super especial Para sonido Tormenta Latina Es Luis Leo El Mois El Trompas El Clever Esta noche para Gloria El pequeño Tormentita 100% Peregrino Corazón Paga la cuenta Sin vergüenza Si señor Vamos a continuar En este bonito programa La presencia De